Hola, soy Peter González y me gustaría invitarte al taller básico de Psyche. Básicamente hay tres razones que me gustaría ofrecerte con esta invitación. La primera es que es una formación. El taller te permite formarte de una manera que tú mismo vas a poder trabajar directamente con tu subconsciente. Si has leído muchos libros, pero un libro por ejemplo del Dr. Bruce Lipton, La biología de la creencia, sabrás que ahora se conoce que es el subconsciente el que dirige nuestra vida. El Dr. Lipton dice que incluso entre el 95% y el 98% del tiempo es la información en el subconsciente el que nos da los resultados en nuestra vida, el que está dirigiendo nuestras vidas en base a la información que ha ido absorbida en los primeros 7 años. ¿Estás satisfecho con esa información? ¿Estás satisfecho con los resultados que tienes en tu vida? Normalmente uno intenta cambiar esas situaciones donde hay conflictos entre la mente que desea, se proponen metas, me gustaría ganar más dinero, ser más feliz, tener relaciones más amorosas y fáciles. Y luego la información que llevamos en el subconsciente. Y si no has logrado poder conseguir las metas, no te culpes a ti mismo, sino es cuestión de poder reconocer que esa es la información que he absorbido. No somos víctimas de esa información porque ahora hay una manera de cambiar directamente la información en el subconsciente. Esa es la primera razón, poder tú mismo empezar a cambiar la información que llevas dentro de ti. La segunda es que hay mucha gente que se puede beneficiar de los cambios que tú hagas. Cuando uno empieza a tomar responsabilidad de su vida y deja de ser víctima, se abre un nuevo mundo entero de posibilidades. Mi objetivo es no solo enseñarte a lograr cambiar las limitaciones de tu subconsciente, sino mi intención a la hora de dar el taller es de inspirarte a que te des cuenta que eres mucho más de lo que aún conoces y que se despierte esa chispa en ti para poder expresarte plena y profundamente, para poder vivir con más amor y más alegría. Y la tercera es sencillamente esto. Vemos los problemas que existen ahora en el mundo, las amenazas que existen en un lugar y en otro. Y entonces lo que queremos es darnos cuenta de que el regalo que tenemos la vida es muy valiosa. Y no es el momento de esperar más. No es el momento de dejar para otro momento el poder vivir como nosotros queremos. Estamos ya al final de año, noviembre. ¿Has logrado las metas que has querido lograr? ¿Estás satisfecho con los cambios que has hecho o es lo mismo? ¿Lo mismo que el año pasado o lo mismo que el año anterior? Esto es una invitación para que tú te des cuenta de que tú tienes algo muy valioso que puedes entregar al mundo y que te animes a dar el paso de hacerlo. Y la manera más importante que he descubierto para hacer estos cambios es poder tú mismo, tú mismo poder hacer los cambios en tu subconsciente. Haciendo eso vas a cambiar tu energía, tu frecuencia, vas a poder atraer de una manera más rápida los resultados que buscas. Vas a ser una inspiración para el resto de tu mundo y vas a ayudar a que con tu ejemplo se transforme el mundo. Saikei es una herramienta que es simple, es fácil de aprender y es muy profunda ya que trabaja directamente con el subconsciente. Te invito a que te enteres más. Si tienes alguna pregunta puedes escribir al correo que aparece al lado de este vídeo. y por favor, por favor, por favor que sepas que eres importante lo que tú has venido a traer al mundo es importante y ahora es el momento de empezar a hacer que se manifieste en el mundo. Espero verte y conocerte en breve y si tienes cualquier duda pregúntalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.